A bailar He llegado a la conclusión que vibro alto cuando te veo Subo el volumen de mi cel, puedo volar, siento que no hay techo Me siento eléctrico, me gusta el vértigo, muevo mis huesos muy cerca de ti La sangre fluye dentro de mi cuerpo, es como si bailara un simple beat Te va a gustar, hazme caso y ven, prueba este va y ven Una vez dentro de ti, no podrás parar tus pies, las luces se encienden, no puedo escapar Todo el mundo está brillando, todo sube sin parar Estar bailando cerca tuyo es como ir a la luna, creo que eres mi fortuna Estoy atrapado en tus ojos y esta noche voy por ti Baila, 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 baila sin parar, baila, 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 baila conmigo Baila, 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 baila sin pensar, me vuelvo loco y tengo luz de sobra en los bolsillos Baila, 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 baila sin parar, baila, 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 baila conmigo Baila, 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 baila sin pensar, estoy en el paraíso Si tu lo piensas, no te liberas, si no eres libre, te desesperas Hay magia en el aire, ya lo ves, no necesito razones para no estar bien Baila, 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 baila sin parar, baila, 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 baila conmigo Baila, 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 baila sin pensar, me vuelvo loco y tengo luz de sobra en los bolsillos Eléctrico, vértigo, mis huesos muy cerca de ti La sangre fluye dentro de tu cuerpo, es como si bailaras un simple beat Te va a gustar, hazme caso y ven, prueba este va y ven Una vez dentro de ti, no podrás parar tus pies, las luces se encienden, no puedo escapar Todo el mundo está brillando, todo sube sin parar Si tu lo piensas, no te liberas, si no eres libre, te desesperas Hay magia en el aire, ya lo ves, no necesito razones para no estar bien Estar bailando cerca tuyo es como ir a la luna, creo que eres mi fortuna Estoy atrapado en tus ojos y esta noche voy por ti Baila, 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 baila sin parar, baila, 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 baila conmigo Baila, 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 baila sin pensar, me vuelvo loco y tengo luz de sobra en los bolsillos Baila, 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 baila sin parar, baila, 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 baila conmigo Baila, 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 baila sin pensar, solo déjate llevar Ey, 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 siento tu perfume, no te demores más que la noche se consume Ey, 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 quiero que recuerdes que todo lo que yo tengo es tuyo para siempre Mírame, báilalo, gózalo, enciéndete, la pieza está caliente, lo bailo con mi gente Esto no se acaba, esa pieza está bien brava, y si estoy contigo me voy de madrugada Baila, 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 baila sin parar, baila, 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 baila conmigo Baila, 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 baila sin pensar, me vuelvo loco y tengo luz de sobra en los bolsillos Baila, 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 baila sin parar, baila, 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 baila conmigo Baila, 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 baila sin pensar, estoy en el paraíso Yeah, oh, 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 yeah, yeah, yeah Mauro Ceruti, el laboratorio musical Blue Music Bro